que es algo muy importante que tiene que ver con los municipios porque esto fortalece un poco la gestión territorial de ellos donde todo por ahí siempre llegamos tarde a la solución urbanística o los problemas urbanísticos y la idea de estos planes es tratar de anticiparnos a la coyuntura que se nos va empezando en el futuro entendiendo y analizando la situación que a nivel mundial se viene ocurriendo este fenómeno de la urbanización de la población o sea, cada vez muchas más personas viven en centros urbanos en ciudades, en pueblos y en eso se indica que si hay muchas personas empiezan a demandar suelo urbano o sea, suelo para poder vivir, para poder desarrollar su vivienda su vida familiar y si hay personas también empiezan a requerir servicios y equipamientos o sea, servicios de agua, de luz, de aguas pluviales, de cloacas como también de equipamiento se va a necesitar más escuelas, hospitales, centros de salud, seguridad o sea, entonces tenemos que empezar a visualizar ese futuro que se nos viene a través de una planificación es como tratar de anticiparnos a esa cuestión entonces la verdad que esa cuestión política que ha tomado el gobernador de la provincia empezar a asistir a los municipios en planificación urbana pone y jerarquiza la planificación como una práctica cotidiana de los gobiernos locales y del gobierno provincial y eso es muy importante porque eso le hace mucho más eficiente la inversión cuando tengamos que hacer en tomar definiciones de algún tipo de obra algún tipo de acción de parte del Estado ya estará previsto ya estará previsto y se hace mucho más eficiente porque cuando uno no tiene un plan uno invierte en algo y bueno, es un proyecto aislado en cambio, si uno invierte en un proyecto que está en el mercado, en un plan tiene otro impacto y se aprovecha mucho mejor los recursos y también un plan que facilita Hay que tener en mis manos el plan integral, municipal de la ciudad de Charata significa mucho significa cosas muy importantes para nuestra comunidad sobre todo el crecimiento ordenado una ciudad predecible que no es poca cosa y en la que se ha trabajado mucho en los últimos tiempos en terreno desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial con la presencia desde el Ministro Guillermo Monzón pero también con un gran equipo un equipo al que nosotros también hemos anexado el nuestro, el de la municipalidad y al que agradezco profundamente todo el trabajo realizado así que tener esto en mis manos es eso significa que de aquí en más vamos a construir una ciudad predecible y sobre todo ordenada como Charata lo necesita porque Charata ustedes bien saben que es una ciudad además de tener una característica especial por su alta productividad es una zona netamente comercial es una zona donde los charatenses o es una ciudad donde los charatenses todos estos años estamos próximos el día viernes vamos a cumplir 105 años donde el charatense le han puesto todas las energías le han puesto todo el ímpetu para convertir esta ciudad maravillosa como es La Perla pero realmente es a mérito de cada uno de ellos porque recién en estos momentos es que tenemos una planificación para poder hacer esto que lo reitero siempre porque ser predecible es lo más importante que no puede pasar ¿no? entonces cuando alguien viene como empresas como esto que nos sucede en Charata más allá de los tiempos difíciles que corren nosotros claramente podemos decirles dónde pueden instalarse qué tipo de negocios qué tipo de empresa todo significa absolutamente todo